del anoche precisamente en el que River estuvo, pero mirá, nada, 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 de conseguir la clasificación a los octavos de final, pero bueno, lo va a conseguir después, ¿por qué? Porque empató con fortaleza, ché, eso estajó todo Armani. Viste que habitualmente, independientemente del gol, que lo hizo Silvio Romero, ex jugador de Instituto Lanús, el cordobés, vieron que últimamente venía cometiendo algunos errores que lo dejaban pagando en el arco, bueno, ayer fue clave. Lo bajan a Pochettino y el Enzo Fernández fue el encargado de cambiarlo por gol de los 12 pasos para que River se quede con el empate ante fortaleza y de esta manera iguale 1-1 y quede en la puerta de la clasificación. Ahí están algunas de las atajadas, como decíamos recién, de Franco Armani, el arquero del millonario.